Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial donde les voy a hablar acerca de la confiabilidad de un instrumento de investigación o instrumento de medición. Así que comenzamos. Bueno, es muy importante señalar que un instrumento de investigación pertenece a lo que sería la metodología de la investigación, que es un apartado muy importante cuando nosotros estamos elaborando nuestro proyecto de investigación, en la cual nosotros vamos a establecer el cómo vamos a elaborar el trabajo. Es decir, la metodología señala cómo. Y entonces nosotros tenemos que establecer el diseño, los enfoques y también los instrumentos para recolectar la información. Precisamente un instrumento es una herramienta que se utiliza para obtener la información para posteriormente analizarla. Entonces, los instrumentos de investigación deben poseer dos características esenciales. Uno de ellos es la viabilidad y la otra es la confiabilidad. En el video anterior que subí a mi canal y que se los dejo aquí en la descripción el link para que lo puedan ver, hablé acerca de la validez. Cómo llegar a obtener la validez de un instrumento de investigación. Y ahora vamos a hablar acerca de la confiabilidad. En qué consiste la confiabilidad y cuáles son los métodos y procesos o procedimientos para obtener, en este sentido, la confiabilidad. Es importante señalar que cuando tú construyes un instrumento o un cuestionario para un test, etcétera, lo importante es que tú lo hayas elaborado, digamos, partiendo de una teoría bastante sólida, o en su momento, que tú hayas tomado este instrumento que ya se ha aplicado en otras ocasiones. Más allá de eso, de todos modos, tienes que ver la confiabilidad que tiene tu instrumento de investigación. Bueno, como lo hemos hecho hasta ahora en todos los videos, siempre que vemos un tema hay que definirlo para conceptualmente poder entender de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver primero qué es la confiabilidad. La confiabilidad la podemos definir como cuando nosotros aplicamos un instrumento de investigación o de medición a una misma población de estudio en dos momentos distintos en un periodo de tiempo, por decirlo de una forma, y los resultados son exactamente los mismos. Si los resultados no fueran los mismos, entonces no podremos hablar de que existe esta característica del instrumento de investigación, que es la confiabilidad. Pensemos, por ejemplo, que nosotros queremos medir la calidad educativa en una institución y entonces nosotros tenemos un instrumento y aplicamos los instrumentos de medición a ya sea a los docentes, a los alumnos, a los directivos y nosotros aplicamos ese mismo dos o tres meses después y los resultados tendrían que ser similares. Por supuesto, si los resultados son distintos, entonces podremos decir que no funciona. También podríamos aplicarlo para cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, la comunicación organizacional en una empresa, qué tal nivel existe y entonces nosotros aplicamos un instrumento, lo volvemos a aplicar un mes después y si los resultados no son similares, entonces estamos hablando que este instrumento no es confiable. Bueno, es casi imposible encontrar algún instrumento de medición que tenga 100% de validez y 100% de confiabilidad. Siempre va a haber un margen de error. Lo que nosotros debemos encontrar en que nuestros instrumentos sean lo más confiables posibles y lo más válidos posibles, para lo cual nosotros tenemos que utilizar una serie de técnicas, una serie de métodos o procedimientos que nos van a permitir aproximarnos a esa confiabilidad. Todos estos métodos, todos estos, digamos, técnicas que se utilizan, usan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad, 0 confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad, que se le denomina confiabilidad total. Obviamente, en cuanto más se aproxime el coeficiente a 0, mayor error habrá en la medición. Los procedimientos o las técnicas más utilizadas para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición es el siguiente, la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas y el método de mitades partidas. Por supuesto, existen otros métodos, otros procedimientos, incluso si tú quieres compartir aquí en los comentarios qué otro método conoces o qué otro método te gustaría a ti conocer, lo que podríamos hacer es, ya sea que te lo explique o hacer otro vídeo relacionado con ellos, pero ahorita considero que estos tres métodos son importantes que ustedes lo puedan aplicar, porque son muy viables, son muy prácticos, son algo que de una manera no se les va a complicar tanto. Esto te va a permitir determinar la confiabilidad de tu instrumento de investigación, que es lo que más importa si estás llegando a este punto. El primero, como hablamos, es de la medida de estabilidad, test o retest, que consiste en aplicar un instrumento, el que nosotros hayamos diseñado, construido, lo vamos a aplicar dos veces a una misma población, a una misma población de estudio que nosotros previamente ya hemos establecido durante cierto periodo. Entonces vamos a ver la correlación que existe entre los resultados, si la correlación entre estos resultados es muy parecida, decimos que el instrumento es confiable, si hay una gran diferencia o una diferencia, digamos, marcada, podemos decir que no es confiable el instrumento de medición o de investigación. Lo que tenemos que también tomar en cuenta es el tiempo en que nosotros vamos a aplicar nuestro instrumento, porque si tú lo aplicas, vamos a suponer en un periodo de un año o seis meses, puede ser que los resultados si sean diferentes por el precisamente al tiempo. Entonces aquí el tiempo es a considerar que debe ser relativamente corto, podemos hablar de un mes aproximadamente, a máximo dos meses, y entonces sí podemos ver la correlación que existe entre los resultados. Recuerden, si la correlación que existe no es muy amplia, digamos, es estrecha, entonces es confiable el instrumento. Si es muy amplia, entonces no es confiable el instrumento y habrá que replantearlo de nuevo. Entonces este es el primer método que se llama Medida de Estabilidad. El siguiente método se llama Método de Formas Alternativas. En este sentido, lo que vamos a hacer es hacer, además del instrumento que ya hemos elaborado, otra versión de este instrumento donde a lo mejor las instrucciones son muy parecidas, los ítems también tienen que ver con que el contenido sea similar, es decir, muy parecido esta versión del instrumento. No tiene que ser la misma, tiene que ser otra, pero es otra versión del mismo, digamos, instrumento de medición. Ese instrumento paralelo lo vamos a aplicar a la misma población de estudio, es decir, tanto el que elaboramos previamente como el que hicimos alternativo. Los dos se les va a aplicar a la misma población en un periodo corto de tiempo. Cuando hablamos de periodo corto puede ser en un mes aproximadamente, como hemos señalado en el anterior método. Y vamos a ver la correlación de las respuestas. Si existe la correlación entre el primero y el segundo instrumento, los resultados son muy similares, decimos entonces que es confiable el instrumento. Si la relación o los resultados no existe, es decir, es muy amplio, entonces decimos que la correlación no existe y por lo tanto no es confiable este instrumento. Este es el segundo método que se llama Método de Formas Alternativas. Bueno, y llegamos al último método que vamos a ver aquí en este video, y es el método de mitades partidas. Mientras que en los otros métodos, si se dan cuenta, se aplicaban dos instrumentos a la misma población de estudio, en el caso del método anterior, lo que vamos a hacer aquí es aplicar el mismo instrumento de investigación que hemos elaborado a la misma población de estudio. La diferencia va a radicar en que aquí nosotros lo que vamos a hacer es que a nuestro cuestionario o a nuestro instrumento, lo vamos a dividir a la mitad de los números de ítems totales que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un cuestionario que tiene aproximadamente unos 60 ítems o 40 ítems, pues lo vamos a dividir a la mitad y a la misma población de estudio vamos a aplicarle la primera mitad y posteriormente la segunda mitad. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Que los resultados, tanto de la primera mitad como de la segunda, sean correlacionales. Por ejemplo, una persona que tiene los resultados menores en la primera parte, pues debe también tener los resultados menores en la segunda parte, es decir, debe haber correlación. No podemos tener resultados positivos en la primera y negativos en la segunda. Entonces no habría correlación, pero se trata del mismo instrumento, solamente hay que dividirlo a la mitad. Se dice que entre más ítems, entre más preguntas tenga el cuestionario, que es mayormente confiable esta situación. Entonces, así vamos a medir aquí, en este sentido, la confiabilidad en este método que se llama método de mitades partidas. Eso sería todo mis queridos educandos, no olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. ¡Hasta la próxima!